¡YEAH! Oli Oli ¡Ah! ¿Estamos en vivo ya? ¡No! No, no estamos en vivo ¿Te hacen pelotas? ¿Un poco? No, porque estaba revisando la grilla Estabas en pelota No, 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 estaba revisando la grilla Para ver si... Porque hay que siempre anotar los tópicos con los que vamos a hablar Ajá Y para ver si tenía que empezar a abrir algún link Para estar atento de cuántos baños tiene Pampita y esas cosas No, no, no Como dijiste Oli así nomás Como gente son más expusivos Quería ver si estabas atento o no Bueno Ay no, voy a cambiar esto Creo que empezó en Fox una película que involucra a un perrito No, esas películas no Chau, cambio De fondo voy a dejar algo más interesante Wanted Peliculón ¿La viste? La que disparan Ah, la de donde las flechas se curvean Sí, sí, la bala se curvean Sí Sí La flecha La flecha La flecha No, boludo Sí Sí, no me gustó ¿No te gustó, boludo? Está nuestro querido profesor Javier Sí, pero O sea, tiene un par de cosas Está Morgan Freeman Como cuando el chabón El chabón, viste Como que se saca en la oficina Se revela todo Pero Luego ya está Está Jacqueline Está Angelina Jolie O sea Está Coso Sí, pero no es un par de cosas No tiene un papel Como, uff, qué pedazo de papel que tiene ¿Me estás jodiendo? Es como, la mejor No, el que es Y trabaja nuestro querido Star-Lord Gordito Pero No La película no No, boludo Chanflean las Las balas, boludo No, no entendiste No entendiste el mensaje Profundo No No La verdad es que no No, pero Sí No te gustó No te gustó No te gustó No te gustó O está bien No, no No la vería No la volverías a ver No ¿La viste completa? Sí Ok ¿Se entendió? No O más o menos Sí ¿O la viste con el celular? ¿La viste así como... No, no, no En su momento Le encontré el sentido Pero No me llamó mucho la atención ¿No terminaste de verla con ganas de agarrar un arma y hacer... No Ah, ok ¿No te pasa con...? Ayer por ejemplo... Ayer por ejemplo agarré un arma y hice así... No, no, por ejemplo Ayer me pasó estaba... Había dejado Fox también Y... Había empezado Misión Imposible Una de las... Últimas Sí No sé cuál Pero ya era como... Ok, bueno Otra vez... Ethan agarraron un caso que... R Heavy Que ahora involucra a su pareja No sé que va a explotar Y siempre... Al principio busca un plutonio O algo así Siempre hay un material radioactivo Siempre hay un ruso Y digo... ¿Qué le pasa a esta gente? O sea... Tan malos son los rusos como para que... Este pobre Ethan no pueda... No sé... Descansar en paz Te voy a decir algo Después la siguiente película es como que se exilia Porque no sé qué... No... No... No vi ninguna de Misión Imposible Ni Duro de Matar Mmm... Duro de Matar... Tienen momentos graciosos Misión Imposible... Eh... Tienen escenas que son memorables Estilo... La gota esa... La viste chabona ahí... Ah... Sí, porque siempre la daban en Telefe O en Canal 13 Y en la propaganda... En la propaganda pasaban eso Y digo... Wow, qué bueno... Y nunca la vi... Pero siento que ahora... Como que si la quiero ver es como... Tengo que ver todas, ¿no? Como que no es que puedo medio colgar... No... No... No necesito que veas todas... Salvo... Tal vez las... Las últimas donde de pronto... El personaje principal está justo en una situación como... ¿Cómo llegó ese ahí? Y bueno... Llegó porque en la anterior pasó tal cosa... Luego lo que se desarrolla en la historia... Es... Por película... Y hay mucho de máscaras, ¿no? Como que hacen... Y es como Fernández Mirás... Sí, sí... O cuando... En verano del 98, ¿viste? Cuando... Eh... Se sacaba la máscara... O lo que producción... Digamos que Scooby-Doo es un adelantado en eso... Todos los capítulos una máscara... Mmm... Y a veces doble... Tiene algo de Matrix esta película... Porque el chabón... Uno... Desde una punta a la otra... Corrió todo un pasillo... Y saltó todo un edificio, ¿viste? O sea... Sí, para... A ver... Analicemos la película... Yo sé que es fantasiosa... Ya desde el momento que podés darle curva a la... Al arma, ¿no? Al arma... A la bala, ¿no? Pero que me salte... Como con la definición de bala, eh... Eh... Entre flecha y arma... Sí, boludo... Pero a ver... Dentro de una lógica... Entre comillas... Mucha lógica... Si le das una curva así... Puede que la bala haga... No... Boludo... ¿No viste las combas que le dan los jugadores de handball... O los jugadores de béisbol a la pelota? Boludo... ¿No lo viste? Hacen así... Y las pelotas hacen... Fuuu... Primero... No va la velocidad de una bala... No, no la velocidad... La presión... La presión del aire... Yo no sé si haciendo así la curva hace... No, no, no... Creo que no... ¿Y cómo lo hacen con la pelota de tenis? De tenis... De béisbol... Porque viste como... Fuuu... Y de handball también boludo... Ah... Pero... Si... Bueno... La presión del aire... Es un objeto más contundente... También más grande... Entonces la presión es distinta... O sea... Vos estás descartando... 100% que... Con una buena técnica de muñeca... Puedas... Eh... Hacer... El efecto de... El efecto de... De la bala de Wanted... No se puede hacer lo que ellos hacen ahí... Yo estoy seguro que no se puede hacer... No, eso solo... Lo de saltar así por un edificio y todo eso... No, no, no... El... Que curve como curvan ellos... Tanto no... Un poquito... Por ahí... Dos centímetros... Eso... Eso ya depende también... En la... Conviento a favor, eh... Conviento a favor... Bueno, pero... Esperá... Los tiradores profesionales... Los que se dedican a... Los snipers... Los deportivos... Ah, sí... Bueno, sí... Pero los deportivos también... Que tiran a gran distancia... Tienen que calcular... Tienen que calcular el tema de la presión... La humedad... Para ver cómo afecta a la gravedad de la bala... Y en el golf también, ¿no? Como la presencia del aire... En el golf... ¿No? Como que tenés que medir todo, viste... Sí... Sí, porque... Un poquito de viento... Y se va desviando, eh... Ahora... No es que tenés que hacer así... Con el arma... Tipo se desvía solo por el viento... Qué deporte... Tiene que corregir la mira... Tanto... Tanto a tantos grados... A tanta derecha... Entonces... Para que la bala siga... Esta curva natural... Que hace la bala... En base a la presión... Ahora... ¿Corta distancia? Voy a decir... Voy a decir algo re polémico... Pero... ¿Qué deporte... Si se lo denomina deporte? El golf... Boludo... ¿Vos no lo categorás con el deporte? No, no dije... Dije... Deporte... Eh... No... Digamos... Una vez le puse ganas... Quise ver un... Juego de golf... O un partido de golf... O lo que sea... Y... Mamá... Es como... Qué aburrido... La puta madre... Es que si no lo estás jugando... O si no lo jugás... Y no lo aprendes... Eso... Tal cual... Porque yo no te juego tenis... Pero te puedo ver un partido de Nadal... Federer... Y todo eso... Tampoco... Sí... Yo llevo un punto que es como... Ok... O sea... Obviamente se va poniendo emocionante con el tiempo... Defendiendo de los rivales... Porque... Uf... La tensión... Que se maneja... Ahora... El golf... El golf... Claro... Yo estoy hablando del golf... Sí... Como que no... Qué se yo... Lo que pasa es que... Está muy bien para caminar... Yo entiendo... Que es como que... ¡Pah! Ahora hay que buscar la pelota... No... Porque yo quiero ser... Quiero ser el caddy yo... Ir con el cosito... Y con el autito... Sí... Qué se yo... Creo que si no lo... Si no lo... No lo jugás... No... A mí me pasa que no lo entiendo... Lo mismo me pasa... Por ejemplo... Con el fútbol americano... O con el rugby... No entiendo las reglas... Tiene tan... Claro... Me cuesta entender las reglas... Digo... Pero cuando es... ¿Qué no es falta? Es ahí... Eso está ahí... ¿Por qué él pudo hacer eso? Al margen de que también estamos hablando de un deporte que es mucho más estratégico, ¿no? De lo que uno piensa... Muy trabado a veces, ¿no? En una pelota... Que a veces es muy trabado, ¿no? Como que por ahí... Sacan un... No, va de vuelta... O... Como que van... Es muy trabado... Sí, sí... Es como que... Es muy metódico... Sí... Ojo... Insisto... Tiene muchas estrategias, seguramente... O sea... Como dije antes... No son... Muchas personas en busca de una pelota... Fútbol... Bueno... Esa es la fecha más pareció de fútbol... ¿Cuántos son? Son 15... 15 contra 15... Están formados por 15 jugadores... Sí... ¿15 titulares? Los jugadores del 1 al 8 se denomina forwards... Los jugadores del 9 al 15 dominan... ¡Pam! Son 15 contra 15... O sea... 30 monos... ¿No? Es que no son 30 monos contra una pelota... O sea... Cada uno de los 15 cumple una función particular... Bueno, en el fútbol también... No, en el fútbol tiene el defensor... El carrilero... El delantero... Arquero... Pero... Es más libre la decisión del jugador... Es más libre... Como que diga... El que está defendiendo... Roberto Carlos puede ir tranquilamente a atacar... Claro... Claramente... El lateral puede... Si te da el cuerpo... Claro... Menos arquero... Menos que se agarre la mano con el arco... El jugador... También tiene ciertas libertades... Pero... Tiene que funcionar en bloque... Porque son muchos también del otro lado... Igual no me quiero pelear con ellos... ¿Viste lo que son, boludo? Los jugadores de fútbol americano... Y los de Rugby... Es que están preparados también para donde es un deporte de... Impacto... 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 La palabra impacto tiene impacto, ¿viste? Sí... Bueno, totalmente... Impacto... Hay palabras que son de su naturaleza... Impacto... No, bueno, igual... Qué grande... ¿Diminuto? ¿Qué diminuto? ¿No? Diminuto me suena a que... A que es un nombre en ruso... Diminuto por calor... Dimitri... Dimitri... O por ejemplo... Inmenso... Inmenso es... Inmenso... ¡Qué inmenso! Yo creo que el truco está en... La pausa... Post primer vocablo... Y previo segundo... Ejemplo... Impacto... Impacto... Y la palabra que hiciste recién era... Inmenso... ¿Qué inmenso? Inmenso... Inmenso con Z... Impacto... Explosión... Me traba la ex... Explosión... Claro... Te obliga a hacer una pausa... Para el resto de la palabra... Y pelotudo... Siempre volvemos al insulto... Al mejor insulto de la historia... Pelotudo... Tiene una acentuación en el U... Pelotudo... Y el diminutivo... Que siempre volvemos... Che... Pelotudito... Oh... No... O sea... No llegaste a ser pelotudo... ¿Viste? No llegaste al nivel de... O tontito... O bobito... ¿Cuál te jodés más? Oime... Bobito... Bobito... Es terrible... Y aparte... Por ahí que no te lo dice fuerte... No sé... Totito tiene su... Como si... Sí... Su... Su sonido a juego... ¿No? Como a tiki-taka... Totito... Tengo otro... Tengo otro... Oime... Imbécil... Oime... Imbécil... Ahí... 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 Empezás a tener... Ahí... Empezás a tener... Ciertas... Ya reglas ahí... ¿No? La M... La X... P... Ahí tiene todo... El imbécil... Creo que es muy... Y si es compuesto... ¿Sos pelotudo, imbécil? O sea... Me parece que... Que... Ya demasiado... Ah... Porque me parece que... Vas a restar... La palabra... Yo creo que... Obviamente... Cuanto más puedas comunicar... Con una sola palabra... Más... Así... Tipo... Cuando le gritaste al chabón... Cuida tu vida... ¿Te acordás, boludo? Cuida... O sea... Cuidate... Sí... Pero no tiene el impacto de... Del pelotudo, ¿no? Cuida tu vida... Sí... Pero hasta que lo dije... Ya... Cuida tu vida, pelotudo... Habrá escuchado lo último... Udo... Y si yo escucho un Udo... Claramente es pelotudo... O sea... No le pude haber dicho nada lindo... Sí... El boludo igualmente no... Boludo como... Boludito... Por ahí me jode... Espera, espera... Palabras terminadas... En Udo... ¡Guampudo! Oíme, guampudo... Había otro que era muy bueno... Che, bolsa de cuernos... Bueno... Hola, ¿cómo andan todo bien? Mientras Andy busca palabras... Explosivas... Esto es Viernes de Siluetas... Hoy estamos relajados... Miren la mega remera que tengo... A ver si sacan el personaje en el chat... Andy, vos no lo digas... A ver si la sacan en el chat... Que no se desfluree... Para que me toque acercar... Me tengo que alejar... Ahí, 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 ahí... Ahí está... O ahí se desflureó... Ahí está, ahí se ve... Mirá... Ay, que no quería que se desfluree... Ah, vos no querías... No... Bueno, a ver si saben de qué es... Esa super mega remera... Eh... ¿Quién andan del otro lado? Yo voy a aprovechar para saludar... Mientras Andy está haciendo el top 3 de... Palabras explosivas... Eh... Hola... Jorge Le Wonsu... ¿Cómo le va? No padre... Noemí Domínguez... ¿Cómo le va? A ver... Sophie Bedram... Columnista... Eh... Hola... Es malísima esa película... ¿Qué te pasa? Aguante Wanted... Tienes razón... Eh... Salúdenme... Guachihuengua... Hola Sophie... ¿Cuándo viene Sophie? Ya te pasamos la fecha Sophie... Eh... Para otro capítulo... Creo que viene la semana que viene... La semana que viene... Sí, hace bastante que no está Sophie... Así que bueno... Muy pronto... No, lo que pasa es que acordate que hizo cross con Connie... Ah, ok... Antropo Sophie... Muy pronto... Eh... Los extrañé... Matías Ocampos... Muy polémico analizar esas palabras... ¿Vos qué salta forro? No, forro es genial... ¿Viste que te digan así? Forro... No, forrito... Bueno, hoy tenemos al final del programa... Mati Ocampo nos va a regalar canciones de la vida cotidiana... Va a ser todo un set dedicado al Indio Solari... Así que quédense... Eh... Nada que verro, boludo... No ponía en compromiso... Aparte del Indio Solari... No podemos terminar el día con un set dedicado al Indio Solari... Por favor te lo pido... No, no, no... A menos que estemos entrevistando a una banda tributo, ¿no? Que tendría sentido... Y todos sabemos lo que son las bandas tributo, ¿no? Bueno, eh... ¿Qué te lo... Encontraste alguna palabra, algo interesante? Mirá, busqué palabras que acaben con Udo... Sí... Y tengo palabras como... Gañotudo... No sé qué es... Y Lachudo... No sé qué es... ¿En Argentina puede ser? Melcochudo... No... Pachorrudo... Pachucho... No sé qué... Pachorrudo, dice acá... ¿Pero qué es eso, boludo? Samarrudo... No sé, es una página... Palabras... Mexicana, boludo... Pero mexicana la página... No es eso... Es de la... Es de la RAI... Qué sé yo... Bueno, hablando de palabras... Hoy estuvimos viendo... Hoy grabamos una nota... Uy, Dientudo... Bueno, Dientudo es mujer... No es mala... Che, bueno... Y como insulto... ¿Qué pasa, Dientudo? ¿Qué hace, Dientudo? Bueno... Dientudo, claro... Hoy estuvimos grabando con Alfonso... Devoto... Una cantante... Que va a salir la nota muy pronto... El lunes... Ya está... De hecho, en nuestro canal de YouTube... Le ponen ahí... Fijar recordatorio... Y está... Y hablamos porque... Con Andy, ¿no? Sobre... Devoto, ¿no? Yo siempre pensé que era con B larga... Devoto... El partido... La localidad de Devoto... Y después surgió... Y Andy me decía... No, es que con B corta... ¿Tenía bueno para diferenciar las palabras... De su B corta... O B larga... O B grande... O B chica... Creo que en México le dicen así... O B grande o B chica... La duración... En milésimas de segundos... De cada una de ellas... Por ejemplo... Andy, decime... Devoto... Con B corta... Devoto... Ahora decime... Devoto... Con B larga... Devoto... No sería el mundo... Mucho mejor... Yo la dejo picando... Por ejemplo... Viernes... No, Devoto... Viernes con B corta, Andy... Viernes... Viernes con B larga... Viernes... La fiscalía descansa, chicos... Para mí... Hice un montón hoy... Perdón... Para mí mejor B corta... Viernes... Por eso... No es... No es... Sábado... No es sábado... 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 Claro... Perfecto... Suscribite a este canal de YouTube... ¿Cómo decís... Suscribite... Con B corta? Suscribite... 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 Y con B larga... Suscribite... Suscrib... Ay no... Ay no... ¿Qué me está pasando? Ay Dios... Ay Dios... Hace B... Hace B... Ay no... O sea... Hace B... ¿Cómo sería? Hace B... Con B corta... Y Hace B... Con B larga... No... Pasa que no... Es una sigla eso... A ver... ¿Cómo sería suscribite? Hay que salir de esta... Hay que decir... Suscribite... Ahí va... Suscribite... ¿Y con B larga? Con B larga... Espera... Con B larga... O sea... Suscribite... Ahí va... Hay una Vite... Sí... Suscribite... Ahí va... Y la otra es... Suscribite... ¿Y Volkswagen? ¿Con B corta? Oh... Es con B corta... ¿No es con W? Claro... Empieza con W... Y después con B corta... Volkswagen... Claro... ¿Y con B larga? El Vagen... El Vagen... Va con... El Vagen... Va con B corta... Si la Vagen... ¿Ves boludo? Yo no sé por qué nos complican tanto... La V larga te llena el paladar... La V corta no... Uy... Tengo una que te va a re joder... Bienvenidos... Primero tiene B larga... Después tiene V corta... Bienvenidos... Ahí está... Bienvenidos... ¿Ves? Y aparte refuerza, ¿no? Como que te doy... Las bienvenidas... Efusivamente... ¿Vieron que a veces las... Nos cagan boludo... Yo creo que en el colegio nos están recagando... Nos ponen letras y letras y letras en el alfabeto... ¿A quién le importa? Si... Hay B larga o B chica... B larga o B chica... ¿Tiene alguna señora el... Claro... ¿Cuál es...? ¿Quién fue el forro, no? Que dijo... Voy a hacer dos B... Y pará... Y le ponen a la doble B... O sea, dale... La historia de la B... ¿Cuál B? De la B corta... De la B corta... Bueno... Acá vamos a ver lo que dice la Wikipedia... La B corta... Sí... Es la vigésima letra... Y la decimoctava consonante del alfabeto español... Otros nombres utilizados... Para esto es la UB... Bueno... La B baja... La B B U B A... La B corta... Claro... B B U B... Siempre me confundió mucho la propaganda... B B U B A... Y yo siempre digo... O sea... Es B B A... ¿Por qué dicen B B U B A? Y aparte... No está bien dicho... Es B B B U B A... ¿Es así? ¿Son cuatro letras? Sí... B B U B A... ¿Y cómo lo diríamos en argentino? ¿En argentino o en español? ¿Cómo es, boludo? La B B B A... La B B B A... Ahí va... Sí... La B B B A... ¿Ves, boludo? Bueno... Cuestión... Acá la historia dice... ¿Se corresponde a la letra B corta... Del alfabeto latino o romano moderno? La letra U latina proviene del épsilon griega... Que también es el origen de la I... La Ypsilon, a su vez... Precede del UAU Fenecio... La B corta se empleó en la alta edad media... O sea, arriba de un coso muy alto... Hace mucho tiempo... En posición inicial... Cada vez más frecuente... O sea, lo usaban... Es como que... Cuando empezaban una palabra le ponían B corta... Digamos... B larga... También se usó la gráfica UV... Con acento agudo... Pero no dice mucho más... Habría que leer más esta Wikipedia... Como para hacer un informe... Próximamente... La historia de las letras... En difusión parlante... Mientras tanto... Tu presidente... Alberto Fernández... Anunció que el distanciamiento social... Continuará en todo el país... Hasta el 20 de diciembre... Claro... Porque lo que se vio ayer... ¿Qué fue? Bueno... Entonces hasta el 20 de diciembre... Igualmente lo vamos a juntar todos a celebrar... ¿Qué más tenemos acá? Son las noticias que sucedieron... En el día de la fecha... ¿Cuáles serán las nuevas flexibilizaciones... En la ciudad de Buenos Aires? A ver... ¿Qué van a habilitar? Educación... Colonias de verano... Turismo... Y gastronomía... El gobierno portuño... Anunció nuevas... Flexibilizaciones... En la ciudad de Buenos Aires... Bueno... Está bien... Los pibitos... Hay que mandarlos a la colonia... ¿De qué? Un dato interesante... ¿Seguimos con las letras? Sí... ¿Por qué se perdió la distinción... De las gráficas? No entiendo... De las grafías... Ah... ¿Y qué son las grafías? B larga y B corta... En el español... Ah... Si suponemos que... En el español antiguo... Hubo una posición... Del tipo... B corta... Que es... Labiodental opuesta... A la B larga... Que es... Bilabial... O sea... Depende como más muevas... Los labios... Es B corta... O B chica... ¿Ves? B... B corta... Porque es un labio solo... O B... Porque es mover las dos... Mmm... Eh... Podemos pensar que la confusión... Se produjo del mismo modo... Que actualmente... Ocurre en el catalán... Digamos que el catalán... Tampoco la sabe distinguir muy bien... Eh... De ser cierta esta teoría... Eh... Una... Que la B corta es... Labiodental sin fricción audible... Como la W en el holandés... Y una B... Eh... Larga... Es la... Eh... La bivocal... Como más arrastrada... Como más llena... Mmm... O sea... Es una cuestión de movimiento de labios... Y de ejecución del... Del vocablo en sí... De cómo sueña, ¿no? Bienvenidos... Bien... 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 Mueve los dos labios... En la clase de coso, boludo... En la clase de foniatría... Viste como... La lengua sobre el paladar... Que terminás con la lengua... Eh... Va... Iba a una foniatra... Porque bueno... Se me entendía menos que ahora... R con R guitarra... Claro... Voy a la playa con mi toalla amarilla... Qué gana de joder igual, ¿no? Qué for... Igual cómo sirve, ¿no? Porque fuera de joda... Así como ejercitas por los músculos del body... Viste... El cuervo... O sea, el gimnasio... Puedes ejercitar la lengua... Y todo esto... Y el cerebro... ¿No? Son un montón... Son un montón... Sí... Viste que el maxilar... Que esto... Que... Ah... La oclusiva... Que... En inglés sobre todo... Viste que vos tenés la... E... Y después te la... I... 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 Bueno, como que... Eh... Qué difícil todo... Eh... Amigo... Eh... Luz Pérez, ¿qué clase de drogas consumen? No, ninguna... Es viernes, boluda... Estamos relajando... Eh... La realidad... Estoy viendo que me voy a comprar... Estoy viendo que me voy a comprar... Estoy en Black Friday, chicos... No jodan... Sí... ¿En serio vas a caer en eso? Eh... La verdad que me da mucha... Mucha... Mucha bronca... El verdadero Black Friday... Estaba viendo un informe... De lo que es en Estados Unidos... El Black Friday... Acá... Te acabo de fijar un ejemplo... ¿No? Un videojuego que vale... 6.000 pesos... Fuera de cualquier cosa, ¿no? De cualquier descuento... Está 6.000... Bueno... Entro a Black Friday... Friday... Black Friday... Hoy... Está 8.000... De una rebaja de 10.000... Si estaba 6.000... Si estaba 6.000... Y bueno... ¿Cuándo subió 10.000? Y ahora bajó en 8.000... Eso es el truco... No, por eso... Te clavan en aumento... Te ponen un descuento... Pero te clavan en aumento igual, eh... Adentro, señor... Si, no... No entiendo... Y aparte le ponen como... Un 30% de descuento... Un 40% de descuento... Cuando... 24 horas antes... Te lo subieron ese 40%... Y después te lo volvieron a bajar... Mira... Una vez... Una vez escuché a un profesor... Que dice algo que es muy cierto... Y con esto no voy a revelar... O revelar... Ningún misterio del universo, ¿no? Pero... Si una empresa... Hace una oferta... La empresa no pretende perder con esa oferta... Si algo está en descuento... Es porque le conviene que esté en descuento... Porque le interesa que... O sea un producto más vendido... O... Porque... Te clavan... Que te den descuento... Pero te clavan un aumento igual... Bueno... Entre otras cosas... En Estados Unidos, claro... Ahí lo que dejan en... En evidencia... Es que ellos tienen mucha cantidad de stock... ¿Viste? Tienen todo... ¿Y qué necesitan hacer? Sacar, sacar, sacar... Sacar... No importa... Y ahí lo sacan... Y te lo regalan básicamente... Y nosotros acá es genial... Porque acá por ahí vemos... No, mirá... Tenés este celular... Que te he escrito re moderno... Y vas a Estados Unidos... Ya hace 5 o 6 meses... O un año que ya salió... O que ni siquiera estuvo acá... Yo me acuerdo cuando... Cuando fui a Estados Unidos... Vi celulares que digo... Che, este celular... Que... Que bueno, ¿no? ¿Qué onda? Nunca llegó a la Argentina... ¿No? Y nos encontramos con eso... Y por ahí lo que llegó acá... O como outlet... Allá ya lo tienen... Y allá podés ser Estados Unidos o Europa... Pero bueno... Eso es otra... Otra cuestión de... De Argentina... Pero bueno... Nosotros estamos muy... Estamos muy bien... Estamos muy contentos... Eh... Tuvimos una... Unos días raros... Ayer sobre todo... Sensaciones sumamente encontradas de mi parte... Eh... Me pareció medio... Patético lo que se vio por un punto... Por el otro no... Pero bueno... Se fue Maradona... Y solamente voy a decir que es un ídolo... Para muchos... Y si a muchos les trajo alegría... Me quedo con eso... Sí... 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 Eh... Para mí... El concepto es un ídolo deportivo... Y representa... También... Muchos... Muchos valores... En el sentido de... 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 De lucha... ¿No? De... Siempre... Siempre remarcaba algo... El hecho de... De salir... ¿No? De salir de... De donde salió... De donde salió... Cómo fue su... Su crianza... Y... Y... Que bueno... Logró el sueño del pibe... En ese sentido... ¿No? Lo hizo... Eficientemente... Luego... Bueno... Es un... Más allá de eso... Es un personaje polémico... Y es un personaje... Lo que pasa que también... Eh... Yo... No quiero dejar... Tan... No lo quiero dejar tan librado del entorno... La verdad que... Muchas veces... No lo favoreció... Es más... No lo favorecieron... Y... Creo que... Nada... Sí... Eh... Ya juzgar lo que haga uno... Depende de la persona que lo quiera juzgar... No representa los valores... De la persona ahí... Perfecta... Estamos de acuerdo... No... Somos imperfectos... Pero si representa... Un ídolo... Pues si... Si el concepto de ídolo... Todavía se... Se valora... A nivel deportivo... Y... Y... Valores... Eh... Persona humilde... Ah... De... Seguir... Ahora... Que se yo... Seguir... Tienes que tomarlo... Tienes que tomarlo como un íntegro también... Sí, obvio... Si es que... Sí, ya está... Ah... Pero bueno... Eh... ¿Qué más pasó? Fue un quilombolo que se armó... Estamos totalmente... Sí, boludo... Y después vi un video que te lo pasé, viste... De... Sí... No, no... Vi cada cosa que la verdad... Para mí tenía razón, boludo... O sea, pero bueno... No vamos a entrar en esa... ¿Y qué más pasó además de eso? ¿Algo más pasó? ¿Esta semana? Eso como que eso llevó todo... Es que para mí pasaron muchas cosas... O sea, se acabó el coronavirus... Se acabó todo... Hay una vacuna que tuvo que retrotraer... No, no... Hay una vacuna que... Encontraron... Algunos problemas en algún test... Y tuvieron que retrotraerlos... No sé cuál porque... Al paciente... Al paciente le creció todo el brazo... Le hizo... No, no... Una de las vacunas obviamente se va a retrasar... Igual el resto tampoco no está todavía... Pero seguramente pasaron muchas otras cosas... Si no, nos enteramos... Como por ejemplo... Salió un estudio... Esto me encanta a mí... ¿Cuál es el olor más feo del mundo? ¿Cuál es el olor más feo del mundo? Los científicos y químicos... Analizaron para The New York Times... Ya que están muy al pedo... ¿Qué sustancia genera más rechazo? Si yo te pregunto rápido así... ¿Cuál para vos... Y para ustedes también, ¿no? Ya que están participando... Hola... ¿Cuál es para ustedes... El peor olor... El que más rechazo le tienen? Que vos decís... ¡Qué asco! ¿Cuál es ese olor, Andy? Que vos decís... ¡No, qué hijo de puta! Pero ahorita que te da asco... Que vos decís... ¡Nada, qué rechazo! Eh... A gato muerto... Ay, no... Por eso salió... A un gato... Ah, sí... Animal muerto, sí... Sí, he olido... Materia en descomposición... Sí, posta, ¿no? ¿Qué... Porque... ¿Cómo se describe ese olor? Es muy profundo, ¿no? Como que te entra y... ¿Viste? Como que es fuerte... Es como... Te entra al cerebro... Olor a muerte... Sí, va... Nunca llegué a ese extremo de olor a muerte de humano... No... Si de animal... Se me ha pasado de sentirlo y ser como intenso... Pero creo que lo que más, 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 más... Es ese olor a... ¿Viste el clásico olor cerca de la fábrica? El azufre... Sí... Ese que tiran... Sí, sí, sí... Ese, sí, sí... Pero me tuve que acostumbrar... De frigorífico... De frigorífico... ¿Cómo estás...? ¡Ah! ¡Dios! Sí, es rarísimo... Que es... Guardás todo... Cerrás toda la ventana en el bondi... Pero olvidate... Porque el bondi tiene pequeñas roturas... Que entra por dos lados... Pero que es intensísimo... Pero... Intensísimo... Acá Sophie dice... Meo de zorrito... Juguito del fondo de la bolsa de basura... ¿El meo de zorrino? La verdad nunca... ¿Estuviste cerca de un zorrino? Nunca era grado... Nunca era grado... Nunca... Yo nunca conocí a un zorrino en vivo... Y después me dice... El juguito del fondo de la bolsa de basura... ¡Ay! Eso es concentrado... Sí, igual no me gusta... Me dio asco... Fue muy gráfico, ¿no? El juguito del fondo... ¿Viste? Bueno... Seguramente... Depende de que sea... Depende de que sea... Porque... Si vos estás evitado a tirar la yerba y eso... Eso da... Da... Genera ese líquido... Noemí Domínguez dice... El olor de curtiembre... Eso... Eso... Ah, ok, ok... Bueno, acá dice... ¿Cuál es el olor más asqueroso para todos los seres humanos? La respuesta puede ser bastante subjetiva... En 1998, Pamela Dalton, psicóloga cognitiva del Monde Chemical Sensing Center... Tenía la tarea de desarrollar una bomba odorífera para el departamento de defensa... Ok... Sus experimentos revelaron que las personas de diferentes contextos y partes del mundo... Que crecieron oliendo y comiendo cosas distintas con frecuencia... No se ponían de acuerdo sobre cuál era el olor más desagradable... Ok, a ver... El mejor candidato que Dalton encontró para un olor universalmente desagradable... Fue algo llamado... Peste de baño... Peste de baña... Peste de baño... Bueno... Estándar del gobierno de los Estados Unidos... Una sustancia diseñada para imitar el aroma de las letrinas en campamentos militares... Con el fin de probar productos de limpieza... El clásico olor a baño público... Eligió ese líquido como la base de su bomba odorífera... La fórmula a la cual nombró... Sopa pestilente... Sopa... Quizás sea el peor olor jamás creado... Mary Roach, escritora sobre temas científicos... Es uno de los pocos seres humanos que soportaron olerlo... En un libro publicado en 2016... Describió el aroma como... El diablo en un trono de cebollas podridas... Todo muy gráfico... La sopa pestilente... Es olor a cosas... Baño público... El baño, viste, de ruta... Para cargar nafta... La sopa pestilente... ¿De verdad es el peor olor del mundo? Pregunta... Es complicado determinarlo... En parte porque investigar los malos olores puede ser difícil... Los científicos cuentan historias sobre una sustancia llamada... Tia... No... Tio... Tioacetona... Que en 1889 se usó para una serie de experimentos en un laboratorio de Friburgo, Alemania... Una reacción química produjo un olor tan espantoso que cruzó los límites del laboratorio... Y llegó a la ciudad provocando la evacuación de los residentes y generó pánico... Además de que muchas personas vomitaron en las calles... Más madera... Muy Resident Evil esto, eh... Mmm... Prácticamente el olor... Se extendió casi un kilómetro... El olor más feo... ¿Sabés qué? A ver... Esto significa... Acá justo encontrarás que la tioacetona no es tóxica, ¿sí? Tiene un muy mal olor... O sea... Vos nombraste la bombita de olor... ¿Sabés que yo nunca... Nunca tuve... ¿El gusto de oler la bombita de olor? No... No... Yo me acuerdo de un par de compañeros que han tirado bombita de olor en el aula... Y fue como... Uff... Qué complicado... Es igual... Pero es como un pedo muy fuerte... Es como un pedo muy intenso... No... Igual el pedo como que... Depende de los pedos... Hay pedos y pedos... Sí... Pero el de uno siempre le gusta, ¿no? Este como... ¿Qué hijo? ¿Qué? Qué buen pedo... No, no... Depende, no... Depende... Hay momentos que decís... Me fue al carajo... Estoy... Estoy muerto adentro... Es terrible... Estoy muriendo... Los silenciosos son peores, boludo... ¿Viste? Los silenciosos... Una vez... Ah, la idea... Bueno, bueno... Eh... En la ruta se siente siempre... Dice Sofi... Ah... Está bien... Sofi dice... En la ruta se siente el olor al zorrino... No al zorro... Eh... Agustina... Hola Agus, ¿cómo va? Dice... Y cagan encima... Y no se bañan hace meses... Bueno... Sí, sabés que ella está muy en contacto con esa gente... Eh... El miedo al zorrino... ¿Qué te pasó? Jime... Jime dice el vómito... El vómito... Depende de lo que comiste, ¿no? También... Depende... Eh... Sí... Coincido plenamente por el hecho de que... A veces el vómito... Carece de dolor... Sí... O a veces cuando te sentís mal y que vomitás agua... O sea que vomitás agua solamente... Que no... Que vomitás por vomitar... Y ya no tenés más nada que vomitar... Saltiva... Sí... Bueno... O bilis... No, ya llegás al bilis... Porque algo está muy mal... El ol... El luz dice... El olor de las aceiteras... Jaboneras también es terrible... El olor de las jaboneras... Estoy tratando de... Una jabonera tiene olor... Yo asocio jabonera donde pongo el jabón para lavar las manos... No, no... Se refiere a la industria del jabón... Ah, nunca estuve cerca... A la... ¿Ustedes por dónde andan, boludo? Nunca fue una aceitera... Ay, sí, papá... Nunca fue una aceitera, boludo... Pero sí he pasado por un frigorífico y fue como... Aparte, auto todo cerrado, ¿no? ¿Por dónde entraba el olor? También entraba por la rejilla... No, bueno, pará... Si tenés, por ejemplo, el... El aire acondicionado... La rejilla... Que tiene esas cosas que toma de afuera... Que circula el aire... Eso entra... Y peor... Y es como decir... No, pará... ¿Quieres abrir la ventanilla? Y entras por la ventanilla... ¿Quieres...? Esto me hace acordar... No sé si vos veías... Pero... ¿Viste el laboratorio de Dexter? El laboratorio de... Conozco el dibujo... Sí, pero no había... Ah, porque había una serie que estaba en el medio... Que era sobre... Uno que era como el Capitán América... Otro que era Van Halen... Y otro que era como una Hulk... Y un día... Vienen en un departamento... Y un día se mete una abeja... Entonces todos... Ah, la abeja, la abeja, la abeja... No importa... Yo voy a abrir la ventana... Dice el Capitán... El que es como el Capitán América... Y se va a ir la abeja... ¿Seguro? Tenés razón... Pueden entrar más abejas... Porque ella la puede estar llamando... ¡Cierre las ventanas! Ahora que estamos encerrados con la abeja... ¡Ah! Y era así... Pero... Estuvo... Ese capítulo era muy gracioso... Eh... Sí... No, perdón... Te suelté la mano... Porque no... Te puedo acompañar... Che... Eh... Hoy tenemos un programa... Tranquilo, relajado... Porque es con amigos... Así que... Después de esto... Que tenemos... Eh... A Luz Pérez... Vuelve... Más que nunca... Necesitamos informarnos... Y se viene Noticias en Bata... ¿Después qué vamos a tener? Tenemos a Agustina... Con Ciencia Inquieta... Que nos va a hablar sobre... Relaciones sanas... Al fin... Siempre hablábamos de relaciones tóxicas... ¿Viste? Y bueno, pero... Algo... Algo... Investigó... Algo tiene... Bueno... Y después al final se sumó ahí... Viste... Por la ventana... Nos va a regalar un lindo tributo... De Miranda... También... Eh... Matías Ocampo... Y... Y... Esta noticia... Ah... No, es terrible esto... Es re polémico el título... Así que... No... ¿A qué iba con esto? Vamos a relajar... Luz... Ahora te llamamos... Te vamos a llamar... Ah... No, sí, ahora lo digo... Pero Luz... Te hablo... Estás ahí Luz... En un ratito te llamamos... Dale... O mañana tenés que levantar temprano... Visay... Te llamamos ahora... Pero bueno... No, no, no... Relaje... Vamos a algo... Llamemos la Luz... ¿Por qué? No, no... Porque Luz es re feminanza... No, no quiero que ya escuche esta noticia... No, no... Tranquilo, escucha... Bueno, también... Pero vayamos ya a la sección... Porque... Más allá que es bien... Es que es relajante... Acordate que... Hay que empezar a llamar a la gente también... Pero sí, ellos pueden quedarse más tiempo... Bueno, te tiro el título... Vale... Viajó... Cuatro horas... Y gastó... Ciento veinte dólares por una cita de Tinder... Ok, hasta ahí estamos bien... Y él... Él... La rechazó por gorda... Amigo... Podrías haber visto la foto... Mal por ella... Porque no necesito viajar tanto... Y nada... Posta, se fue a Rosario básicamente... Casi, ¿no? No, Rosario son tres... Se fue más lejos... Cuatro horas, Córdoba... ¿No? Y sí... O sea... Se fuiste muy lejos... Se fue muy lejos... Viajó cuatro horas... Y gastó ciento veinte dólares... Por una cita de Tinder... Y él la rechazó por gorda... Bueno, después si querés la leemos... Eh... Mal por ella... Pero no tenía que viajar... Y... Poco tacto de él... Se puede rechazar a la gente con más estilo... Tenés que ver todas las fotos, amigo... La foto de arriba no aplica para todos... Así que... Bueno... No vamos... No, por eso... No voy a eso... No importa... Ah, no... Ah, ok, ok... Igual dale... Pará... Antes... Hoy en día... Podés... Yo veo todas las fotos antes... Si te vas a encontrar con alguien... Dale, boludo... Y mismo de la otra persona... Yo imagino que a vos te va a pedir... Pasar una foto... ¿Qué vas a viajar tres horas? Es un montón... Cuatro... Es un montón... Mucha vista... ¿Por quién lo harías? Ponle... No sé... ¿Quién te gusta a vos? Una actriz o una... Que voy a... Me parece hermosa esta mina... ¿Por quién viajas cuatro horas? Hoy por nada... Es mucho... Es Carlos Johansson... Te vio... Y dijo... Yes, I know you from a... A radio show... Called Difusión Parlante... Right? I'm going to... Buenos Aires... To film... Llamemos a luz... ¿Por qué? Porque hay que empezar con el programa... Ay, bueno... Está bien... ¿Ves? Para que después no sepan... Para que los... ¿Eh? Andy el que me censura... Yo quería seguir charlando con ustedes... Nos vamos a la tanda... Y escuchando esta hermosa versión de... Ever Perse You Take... Y volvemos con noticias...